Bueno, Unicom tiene para hoy, para que no tengas que cocinar, recordá que te podés comunicar al 0800-333-5897 o bien al 461-748-225, haces tu reserva y pasas al mediodía por la roticería y no tenés que hacer cola. Para hoy, precisamente, este lunes en roticería, 15% de descuento en lo que lleves de roticería por parte de Unicom. Te cuento que para la Casa Central hoy tiene capeletis a 3.200, mondongo a la española 3.400, chuletas de cerdo 4.200, bifes a la portuguesa 5.400 y sándwich de lomo a 6.200. También podés encontrar chorizo de cerdo, bondiola de cerdo vacío, sándwich de milanesa, colita de cuadril, milanesa napolitana. Todo eso en la Casa Central de Unicom, en tanto que en la que está en Avenida Perón, frente al barrio Bicentenario, en la sucursal, para hoy tienen guiso a 2.400, arroz con pollo a 3.100, pollo con verduras a 3.200, bifes a la portuguesa 5.400, mondongo a la española 3.100, chuletas de cerdo 4.200, hamburguesa completa 4.300. También podés pedir chorizo de cerdo o vacío. Comunicate al 0800-333-5897 o al 461-748, interno 225 y te evitas de cocinar. Anda rápidamente a la roticería de Unicom. Gracias por ver el video.